Justo así decai con yo Cae un fuego en mi interior Ahora te siento acá A tres pasos de llegar Y te rompo el caminar Y ahora sí que estoy quieto Toc, 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 toc Su puerta y el monstruo Su luz y ella después Toc, toc, toc Su puerta y el monstruo Su luz y ella después Año del peor pasado Por favor, regresa atrás Quédate pensando en lo anterior Destructivo puede ser Un sonido atardecer Envejecer Y no entender lo que te envuelve Toc, toc, toc Su puerta y el monstruo Su luz y ella después Toc, toc, toc Su puerta y el monstruo Su luz y ella después Pues... Su luz y ella después Lo que te envuelve